o la que dice que hace estamos esta vez en mi habitación estáis viendo un vídeo informativo de un vídeo que he hecho para contar una cosita que va a suceder dentro de exactamente dos semanitas vale bueno un poco menos de dos semanitas el día 26 y estoy aquí con mario la maría y por ahí de estranges está bueno también va a tapir pero bueno vamos os voy a comentar el tema no preguntaréis por qué tiene porque tienes el fondo de sevilla gaming center pues por la sencilla razón de que el día 26 de este mes de julio me voy a ir a sevilla gaming center que es un ciber café especializado en gaming que va a estar en bueno que va a estar no que está en sevilla os dejaré por la descripción todos los datos de sevilla gaming center para que se veáis dónde está y bueno básicamente os vengo a contaros que por 15 euros vais a poder estar yo voy a estar allí toda la noche y vamos aquí podéis estar desde las 11 de la noche hasta las 8 de la mañana jugando una velada de minecraft una velada de minecraft quien dijo que más que no podía ser competitivo vamos a hacer una velada de minecraft con pvp vale vamos a hacer pvp vamos a jugar de towers y vamos a jugar también se tuve doble que capturar la lana no entonces pues lo que queráis acercaros lo que queráis jugar podéis hacer el pago allí mismo en el establecimiento o incluso podéis poneros en contacto con el twitter que estáis viendo ahí en pantalla y también o por facebook y bueno ellos accederán muy gustosamente y os dirán lo que tenéis que hacerlo y qué día es que os tenéis que llevar porque va a haber ganchitos va a haber sorteo va a haber sorteo de merchandising gorras camisetas mochilas más adelante si esto crece y si esto se hace bastante se van a poder sortear mejores cosas os estoy hablando de periférico y cositas así y bueno vais a poder disfrutar de unos maravillosos pc que hay allí que son y 5 con gráfica bastante buena tienen muchísima ram y los pc van bastante bien hay 30 las plazas son limitadas son 30 plazas y los que queráis pues podéis ir perfectamente marie y pitri van a estar ayudándome desde yo voy a estar presencialmente ellos no y ellos van a estar ayudándome con el tema de organización del torneillo que vamos a hacer allí y todo el rollo verdad maria que no se molesta algo que está que comentar yo creo que no voy a poner yo voy a poner también aquí abajo la descripción aquí aquí abajo aquí abajo la descripción siempre me equivoco la web de dynamic en la que os voy a poner también un trocito de información os voy a postear voy a poner un post en el foro de dynamic con información sobre esto también vale recordad 15 euros día 26 de julio en sevilla sevilla gaming center los que queráis pasarlo de verdad os lo vais a pasar o lo vaya a pasar muy bien porque va a haber gente conocida y bueno espero que y por si está viendo esto que me ha dicho que a lo mejor te viene y por gamer lo mismo también se viene para los que queráis pasar por allí ya sabéis estamos en sevilla gaming center desde 26 bueno estaré grabaré también con la go pro lo que hagamos por allí y si queréis pues nos hacemos fotos podemos ir a cenar también allí de todas formas van a poner aperitivos ganchito va a ver que si va a ver red bull monster ahí tienen monstres fresquitos fresquitos neverita ahí vamos ahí nos vamos a pasar lo vamos a pasar pipa allí pues nada un saludito a todo el mundo recordad 26 de julio en sevilla gaming center nos vemos allí hasta luego maris deberías decir a partir de que ahora empieza si lo he dicho de a partir de las 11 entre las 11 empieza a las 11 de la noche vale y acaba a las 8 de la mañana pues del domingo vale porque es el sábado 26 y nada darle la lata a vuestros padres lo que queráis venir ya sabéis hay de todas formas tener la página web de sevilla gaming center yo creo que está toda la información en la foto que tengo detrás igualmente la voy a poner la descripción pero bueno nos vemos hasta luego adiós que decía que hacía llamar y adiós adiós nos vemos en sevilla y